Me vea por qué es que Estados Unidos, independientemente a muchas cosas que uno no está de acuerdo, porque es un país grande y ha podido ser un imperio. Igual que otros países del sistema capitalista, que aunque son capitalistas y existe la explotación del hombre por el hombre, pero tienen una serie de avances que son innegables. Por ejemplo, miren esto. ¿Quién se va a imaginar en estos paisitos, para decirlo de alguna manera, que una cosa así va a llamar la atención de nadie? Miren esto. Buscan whisky de 6 mil dólares o sequeado a Pompeo. Oigan esto. Y yo lo voy a leer para que ustedes de su propia... Miren ahí. Buscan whisky o sequeado a Pompeo. ¿Qué resulta? En Estados Unidos, al funcionario de la categoría que sea, y al presidente mismo de los Estados Unidos, cualquier personalidad o gobierno que le haga un regalo que pase de 200 dólares para allá, tiene que dejarlo propiedad del Estado norteamericano. Oigan, se lo regalan a usted y usted no se lo puede llevar para su casa. Porque usted es un representante de ese Estado. Y aunque en términos supuestamente personales hacen ese regalo, usted no se lo puede llevar. Pues mire, esto puede crear un lío. Oigan, el whisky se lo regaló el primer ministro de Japón a Mike Pompeo. Mike Pompeo, aquel que le hizo la llamada a Danilo Medina, para que Danilo no modificara la constitución. Dice aquí, El gobierno de Estados Unidos investiga la aparente desaparición de una botella de whisky de casi 6 mil dólares, o sea, 5 mil 800 dólares, que el gobierno de Japón le dio hace más de dos años al entonces secretario de Estado Mike Pompeo. El exfuncionario no sabe nada al respecto, aseguró un representante de él el miércoles. En un aviso publicado en el Federal Register, el diario oficial de Estados Unidos, el Departamento de Estado dijo que no pudo encontrar rastro del paradero de la botella y que hay una investigación en curso sobre lo que sucedió con ella. El Departamento de Estado informó sobre la investigación en su contabilidad anual de obsequios entregados a altos funcionarios estadounidenses por líderes y gobiernos extranjeros. La oficina de protocolo del departamento debe registrar los obsequios entregados a los funcionarios y realizar un seguimiento. Los destinatarios tienen la opción de entregar los obsequios de cierto valor a los archivos nacionales u otra entidad gubernamental o comprarlo para su uso personal, reembolsando su valor al Departamento del Tesoro. El whisky japonés estaba valorado en 5 mil 800 dólares y fue presentado a Pompeo en junio de 2019, presumiblemente cuando él visitó el país ese mes para una cumbre del grupo de los 20 a la que también asistió el entonces presidente Donald Trump, pero a diferencia de otros obsequios, el Departamento dijo que no había constancia de qué pasó con la botella. Se la bebieron ellos por ahí, sería. Pero eso tiene consecuencias ya. El Departamento está investigando el asunto y tiene una investigación en curso. El aviso no ofreció detalles adicionales. Un representante de Pompeo dijo que el exsecretario no tiene conocimiento de los sequios y nadie se ha puesto en contacto con él para investigarlo. Y eso sigue por ahí, ya ustedes saben. Eso indica que aparentemente algo que es una caballada, porque aquí, ¿y quién ha dicho que aquí se van a poner de mojiganga, dirán ellos? Dicen que hay que investigar una botella de whisky, o hay que investigar. Cuando aquí se hacen robos de miles de millones de pesos en el erario, y los que se los roban ni siquiera, bueno, ahora que se está dando una muestra, hay que decirlo, después que la procuradora es la doctora Miriam Germán, llevando al banquillo los acusados a gente, pero todavía hay que condenarlo y confiscarle esos bienes. Y ahora está en veremos una ley de extinción de dominio público que sería la forma de confiscarle eso bienes mal habido a ese grupo de ladrones. porque la ley de extinción de dominio no hay que esperar una sentencia, oigan bien, no hay que esperar una sentencia para cuando se sospecha que un individuo no puede justificar una riqueza, no puede justificar una fortuna, entonces se le puede confiscar. Hay especialistas que dicen que este país no está preparado para una ley así, porque dicen que por ejemplo la mayoría de la gente que tiene riqueza aquí pública y privada no hay como justificarla porque aquí hay muchas riquezas mal habidas, incluso no solo de gente que ha sido gobierno, de comerciantes, de empresarios, vamos a estar claros, bueno, había un gran pensador que decía que detrás de toda riqueza hay un crimen. Entonces, pero sí es llamativo y por algo Estados Unidos ha sido un imperio poderoso durante tanto tiempo porque para ello poder ser imperio tienen que respetar su propia norma y tiene que haber régimen de consecuencia. esa botella de whisky oigan, eso hay que buscarlo porque es que todo lo que se regala a un representante del Estado norteamericano es propiedad del Estado norteamericano. Oigan lo que dice, se la regalan a él y y si el beneficiario quiere ese regalo tiene que comprarlo aún regalándoselo. Pero oigan, ¿de qué figura estamos hablando? Del tercer hombre en poder que tenía Estados Unidos porque el secretario de Estado solamente está por debajo del presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos. Es el tercer hombre en poder y lo están investigando por una botella de whisky que a él le regalaron pero que no se la podía llevar para su casa. Ustedes ven los caminos que nosotros tenemos que recorrer para ser una nación organizada ejemplo de disciplina y que se aplique régimen de consecuencia que lo ajeno se repete y lo que establecen las normas y las diferentes leyes deben de ser respetadas. Eso es una lección. Eso es una lección que en Estados Unidos y en esos países porque no solamente Estados Unidos en esos países es absolutamente nada que usted puede robar sin tener consecuencias graves diferente a nosotros que yo no sé cómo no se han robado el Palacio Nacional yo no sé cómo no se lo han robado porque aquí se ha robado de todo tierra del Estado se le han cogido muchísimos turpene y nunca han sido molestados dinero a borbotones tráfico de influencia y todo tipo de acciones indebidas y nunca ha pasado nada entonces eso son lecciones que hay que que hay que tomar de la encuesta buena tarde buena tarde si buena si un placer aquí no va a quedar gente aquí no va a quedar gente con dinero porque todo lo que tiene el dinero es con favor no con la gente que está en el Estado o sea que esa ley la veo yo pues está bien gracias hermano entonces oigan lo siguiente este los Estados tienen que organizarse con sus leyes que se por ejemplo para los imperios ser exitosos como el imperio romano el imperio otomano el imperio alemán el imperio inglés y el imperio norteamericano ahora es respetando su propia norma el hecho de que el tercer hombre en poder de Estados Unidos Mike Pompeo lo estén investigando porque no aparece esa botella de whisky que a él se la regalaron en una ocasión el secretario de Estado John Kerry ese hombre también en el gobierno de de Barack Obama le pusieron una multa porque dejó basura en el frente de su casa que no se puede si aquí eso se aplicara tú sabes lo que lo indolente que yo veo gente que tiran basura gente que coge y abre una llave sabiendo que el agua no se puede desperdiciar y tú ves indolentemente pero si hubiera mira Juan T. H. escribe un artículo casualmente escribe un artículo el desorden del tránsito y el desorden en sentido general de esta sociedad y él decía una cosa o sea él analizaba que muchos especialistas dicen que es un problema de falta de educación que al pueblo dominicano le falta educación para poder actuar de manera correcta y Juan T. H. dice una cosa que yo estoy de acuerdo es falta de consecuencias ¿por qué? esa gente que te hace todo eso lío y toda esa diablura cuando va nos dice que desde que pisan el aeropuerto de Estados Unidos no se atreven a hacer eso ¿saben por qué? porque saben que allí le aplican la ley ah pero como aquí ellos saben que aquí esto es un desorden ellos se cansan de hacer pero desde que van allá son otros y si un policía lo ve con 500 pesos resuelve y si un policía lo ve con 500 pesos resuelve don Luis claro con menos a veces con menos pero que vayan allí entonces yo estoy de acuerdo que la ley dura pero es la ley debe de ser dura para poder organizar este país y para poner la disciplina si no es así no hay forma no pero por arriba estos son los primeros violadores porque eso le mandan el ejemplo a los de abajo de que todos son desorden y que violen todo eso le dice la delincuencia